El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, aseguró que Acción Nacional insistirá en no privatizar a petróleos mexicanos, pero sí en analizar cuáles son los mejores modelos de desarrollo del sector energético en el mundo para incorporar estas prácticas a México, pues la intención, dijo, es beneficiar a todos los mexicanos y no solo a unos cuantos. El dirigente Blanquiazul dijo que Acción Nacional está muy interesado en participar en una reforma energética que le ayude a México para aprovechar los recursos como la electricidad y las energías renovables. Madero Muñoz explicó que México importa el 40% de la gasolina, el 30% del gas natural y el 45% de los fertilizantes, por lo que el país debe lograr ser autosuficiente y exportador. Respecto al Pacto por México, el dirigente nacional planteó que para la nación representa una fortaleza, pues se ha identificado una agenda y una voluntad común. Gustavo Madero se refirió también al conflicto magisterial, a quien enfatizó que aunque el derecho a manifestarse no debe ser suprimido, porque se trata de un derecho democrático, la democracia implica aceptar decisiones que son tomadas por instituciones. De esta forma, dijo que en un sistema democrático puede haber diferencias, opiniones contrarias, sin embargo, dijo, esta es la base del sistema político del país y que eso habría que reconocerlo y apoyarlo. El presidente del PAN sostuvo que la principal meta de ese partido es lograr una victoria cultural que ayude a México a construir una sociedad más justa, sin privilegios y que amplíe las oportunidades con igualdad para todos, sin distingo de religión, creencia, origen, etnia o preferencia sexual. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.